Estamos atentos al proyecto, estamos dispuestos a participar y colaborar en todo lo que podamos sumar para que pueda salir el proyecto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que se está hablando de toda una normativa y una legislación de dos países, o sea, hay que ver la forma de que haya un consenso y habría que armar algo, estipular algo que amparara a ambas normativas y tuviera en cuenta a las dos y respaldara a las dos instituciones de bomberos de los dos países. Después habría que definir algunas cosas como el tema de cuáles son los requisitos mínimos digamos para funcionamiento, ya sea de edilicio, de alojamiento, de equipo, material de incendio, vehículos, protección, o sea, un montón de cosas que hay que ver cuáles son las formas mínimas, digamos, para poder cumplir con lo que para ellos es lo mínimo, pero también con lo que es para nosotros, o sea, pero eso son dos cosas que se puede definir, o sea, hay que estudiarlo, analizarlo bien para poder llegar a algo, a una propuesta coherente y que pueda ser aprobada.